A los premios a la grandeza hispana asistió José Joel Sosa, el hijo del príncipe de la canción, y nuevamente negó un distanciamiento con su hermana Marisol por presuntas diferencias en la repartición de la herencia que dejó su famoso padre. Yo tengo lo mía, ella tiene lo suyo, mi mamá tiene lo suyo. Cuando nos podemos juntar, lo hacemos. Que no lo hemos hecho a este nivel, bueno, pues porque hay que respetar el hecho de que no quiere, no puede, ¿me entiendes? Pero de eso a que tengamos un problema, para nada. Él aseguró que muy pronto obtendrá los derechos absolutos de su papá para que nadie pueda usar sin su consentimiento el nombre o la imagen del artista. Para que los buitres que andan volando por ahí no tengan ya más acceso a lo que era José José en ese sentido. Llámese Manuel José. No, 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 llámese Brian, abusada, porque si no me hace enojar, se llama Brian. A la premiación también asistió la productora Carla Estrada, quien niega que esté detenida la producción de la serie sobre la vida de Gloria Trevi. No está parado ese proyecto, vengo llegando de Brasil, de Argentina, de Chile, que estuvimos ahí viendo locaciones. Estamos trabajando detrás de cámaras en todo eso y aparentemente en noviembre comenzamos a grabar. Afirmó que la finalidad es que la cantante cuente su historia y enviar un contundente mensaje contra el abuso. Porque el abuso a la mujer en el sexo y en los golpes, pues en Latinoamérica, en México es muy fuerte todavía. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos y realmente ser críticos y poder denunciar cuando nosotros veamos algo así. Porque lo que pasó con Gloria en su vida, todos lo vimos y nadie lo denunció. ¿En algún momento buscaron o buscarán a Sergio Andrade para ir? No, pienso que no. Cuando Sergio se le haga su historia, pues él contará su historia. Este es el punto de vista de Gloria y de las chicas que amablemente nos han querido contar su historia. El momento emotivo de la noche fue el homenaje póstumo a la querida actriz Carmen Salinas, quien muy pronto podría tener su museo. Este, vamos a recopilar todo el vestuario de mamá que usa en películas, en novelas, en imitaciones, con su foto, redactar de qué es cada ropa. Va a estar muy bonito. Dijo también que le gustaría que la vida de su mamá fuera contada en una serie. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto.